Durante el transcurso de este último pleno hemos conseguido algo histórico como es el reglamento de armas de nuestra policía. Es nuestro primer reglamento en la historia de la policía y es algo importantísimo. Su uso, su manejo, todas las posibilidades que contrae el poder defenderse con las armas, desde su manipulación a comportamiento con ellas, es una cosa muy necesaria, es una herramienta de seguridad para nuestros policías locales. Su formación también va incluida dentro de este reglamento, la cual es la formación a través de un monitor. Es algo que a nuestra policía le viene muy, 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 porque muy bien. Durante el transcurso del pleno también hemos tenido otra serie de mociones, las cuales, pues, las de la CUP, mociones que no tenían ningún tipo de sentido sacarlas, donde a nosotros, a nuestro pueblo, no nos afectan para nada. Las mociones de JUP por K se estaban en parte justificadas, pero en su total contenido no han sido lo claras que deberían de haber sido puestas. Y, bueno, igualmente con las mociones de Esquerra, su contenido por completo no ha sido lo suficiente para poderle dar nuestro apoyo.